de la ciudad de Tijuana. Ayer tuvimos un acercamiento, una reunión con varios padres de familia de por lo menos 15 escuelas. Todas estas escuelas están ubicadas en la zona este de la ciudad de Tijuana y les comentábamos de que como sistema educativo estatal sí reconocemos que hay un adeudo a los maestros interinos que están cubriendo en la mayoría de estos planteles. El adeudo es del mes de agosto de 2015 a la fecha en cuanto a lo que va el contrato, o lo que es el periodo del ciclo escolar 2015-2016. Lo que te puedo comentar es que ya hubo una gestión por parte del gobernador del estado, así como en apoyo con las autoridades sindicales, para que se pudieran ahorita reunir 46 millones de pesos, con lo cual vamos a hacer un compromiso, o se hizo un compromiso de pago para el próximo 26 de febrero. Nosotros hicimos el acuerdo el día de ayer con los padres de familia, con los maestros, con las autoridades sindicales, para que en esta fecha podamos iniciar con el pago, si se puede, en la totalidad de todos estos maestros interinos, y bueno, ir agotando el compromiso que se vaya agotando a la brevedad, el rezago que traen. Adrián, platicaron con ellos y estuvieron de acuerdo con esperar a esta fecha, o habrá ceses de clases, habla algún paro por parte de los maestros. Mira, ya parece, en algunos de los casos son los padres de familia quienes están pidiendo a los maestros que no regresen a laburar hasta que reciban su pago. Nosotros lo que hicimos un compromiso es del día viernes vamos a atender nuevamente a los padres para revisar plantel por plantel y confirmarles quienes ya están capturados y ya está asegurado este pago, y de esa manera que nos permitan ya que los maestros continúen con su labor. Es muy importante aquí lo que hemos hablado con los padres de familia, que lo que menos debemos de poner en riesgo es a los niños en cuanto al servicio educativo. Por eso hemos exhortado a los padres de familia para que reanudemos las labores en estas escuelas y a la brevedad los niños dejen de perder plaza. Adriana, ¿en dónde está la raíz del problema? Porque como te comentaba ya, el ciclo escolar anterior tuvimos una situación similar, hubo paro de labores, hubo algunas marchas, finalmente se lograron acuerdos, regresaron a las aulas los maestros. ¿Por qué de agosto a la fecha nuevamente se registra esta situación? Mira, todo tiene que ver, estamos con la armonización de las nuevas leyes en cuanto a la asignación del personal docente ahora en los planteles. Como tú sabes, ahora todos entran a través de un esquema de examen y el servicio profesional docente, que es una instancia autónoma, pero también es la que encargada hoy en día de poder asignar a los docentes que son idóneos en este concurso, en esta selección, en los planteles, tiene tiempos y mientras ellos hacían su proceso de asignación, nosotros estamos cubriendo los vacantes con los interinos. Sin embargo, bueno, ya en los tiempos nos han ido ganando y es el problema que nos enfrentamos, en el cual esperamos y hay un compromiso que este rezago se cumpla y se pague para que no nos vuelva a suceder en otro ciclo escolar y que también los maestros que ya ganaron un espacio a través de un concurso de selección lleguen al plantel donde ya se quedarán de manera definitiva por los dos años que les corresponde, mientras son evaluados en su siguiente etapa. Los padres de familia con los que tuvieron acercamiento solicitándoles que se regresara a las aulas, ¿tuvieron una respuesta afirmativa o qué fue lo que dijeron en este sentido? No, con la mayoría ha habido una respuesta afirmativa y esperamos nosotros que esto se estará resolviendo a la brevedad para que ningún plantel siga sin la voz. Por eso te digo, ya se ha hecho el trabajo con ellos. El día de hoy seguimos, las autoridades del nivel de primaria han estado en las escuelas para poco a poco que las escuelas reanuden sus labores y de esta manera asegurándoles que el pago saldrá el 26 de febrero como fue la indicación que te dio el día de ayer. Adrián, muchísimas gracias por este enlace telefónico. Muy buenas tardes. No, de nada. Estamos a tus órdenes. Es Adrián Flores, delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana.